Hesdalen es un valle ubicado en el centro de Noruega. Solo lo separan 8 kilómetros del círculo polar ártico. Es por eso que desde noviembre hasta abril se encuentra bajo nieve. Sobre este valle yace un pequeño enclave poblacional que alberga 150 personas en un perímetro de 12 kilómetros. Su propio contexto de aislamiento parece ideal para la aparición de rarezas. No solo se encuentra a 30 kilómetros del pueblo más cercano y más lejos aún de la ciudad más cercana. Sino que se encuentra a 5 kilómetros aproximadamente de su propio centro municipal. En diciembre de 1981 los aldeanos empezaron a ver extrañas luminosidades en toda la región. Hasta que la noticia llegó a los investigadores. Desde esa fecha hasta 1984 hubo una gran cantidad de avistamientos en el valle. Llegando a la asombrosa cifra de 20 reportes por semana. El 85% de las observaciones describían luces brillantes que aparecían en las noches. Que podían permanecer estáticas durante más de una hora. Moverse lentamente y a veces luego de algunos movimientos se detenían en el aire. Incluso mostraban gran velocidad. Los radares llegaron a detectar 25.000 kilómetros por hora. Como ningún instituto oficial con apoyo gubernamental parecía encargarse de los episodios. 5 personas comenzaron su propio proyecto. Apoyados por la amplia organización noruega. UFO Norge. Es así que el proyecto Hess-Dalen fue establecido en el verano de 1983. Específicamente el 3 de junio. Entre sus participantes se encontraban profesionales de la Universidad de Oslo y Bergen. Y el objetivo consistía justamente en explicar los fenómenos que se veían en el valle y en zonas aledañas. El 19 de noviembre el proyecto fue presentado a la gente del valle. El trabajo de campo con todos los instrumentos comenzó el 21 de enero de 1984. Y finalizó el 26 de febrero. Si bien las labores se efectuaban los fines de semana. Las circunstancias exigieron trabajo de tiempo completo. Lo que invitaba la participación de otras personas que pasaron las 20. Este gran trabajo de investigación dio como resultado 53 observaciones. Aunque también se desplegó un gran trabajo de campo en el invierno de 1985. Ningún fenómeno extraño pudo visualizarse. Cabe aclarar que en ese entonces no poseían un gran soporte técnico. Solo radares y cámaras fotográficas. Las luces podían aparecer en cualquier parte. A veces eran reportadas justo arriba de los techos de las casas o a escasa altura de los campos. Otras veces se encontraban a gran altura. Pero lo más constante era observarlas en la lejanía. Por debajo de las cumbres de las montañas. Lo más recurrente eran las observaciones nocturnas. También había variación estacional. Pues las extrañas luces hacían más su aparición en invierno que en verano. Las luces mostraban diferentes formas y los colores eran mayormente blancos o blanco-amarillentos. Aunque a veces podía aparecer una pequeña luz roja sobre un fondo blanco. O en las fotos un azul. Menos frecuentes eran las luces de distintos colores simultáneamente. Fueron estas características las que marcaban indicios de cómo las extrañezas observadas debían ser llamadas. El concepto más apropiado sería el de UFO. O más conocido como OVNI. Objeto volador no identificado. Ahora bien. El problema con este concepto era que mucha gente lo identificaba con naves espaciales provenientes de otros mundos. Por lo tanto los sucedos comenzaron a llamarse fenómenos Hisdalen o fenómenos de las luces. A pesar de que el fenómeno actuaba como un todo integrado. Los analistas comenzaron a distinguir varios grupos o tipos teniendo en cuenta los rasgos antes mencionados. Que podían ser flashes blancos o blanco-azulados. Luces amarillas o blanco-amarillentas. Y varias luces juntas manteniendo una distancia fija entre ellas. En 1993 las iniciativas del proyecto hicieron una confluencia con las expectativas de la Universidad de Ostfold. Muchos estudiantes de dicha institución han participado y colaborado en el desarrollo de la estación de medida automática. Y no como una actividad anecdótica sino como trabajo para presentar en su tesis final de graduación. Trabajo que distintos grupos de estudiantes siguen realizando hasta hoy. En 1994 el proyecto reunió a científicos de 8 naciones. Entre ellos a Boris Smirnov nominado para un premio Nobel en física. Quienes participaron sin prejuicios de una verdadera convención ufológica. Allí los científicos presentaron sus teorías y por supuesto ninguna solución fue tomada. Pero una idea fue tomando forma de conclusión. El fenómeno del Valle de Hesse era un objeto físico. Científicamente medido aunque de origen no determinado. Este objeto puede generar una luz en el aire del tamaño de una cabina telefónica. Frillando por más de dos horas. Quieto para después precipitarse hacia adelante y hacia atrás con una velocidad impresionante. El 7 de agosto de 1998 se inauguró la estación automática de medida. La estación consiste en dos computadoras conectadas a la red del área local, es decir LAN. Por un lado una cámara conectada a una computadora y a una videograbadora. En cualquier momento que una luz aparece, la cámara toma la imagen e instantáneamente una imagen de alarma es enviada al sitio web. Y la cinta de la videograbadora comienza a correr durante 15 segundos. Por otro lado la estación también posee un magnetómetro, el cual está conectado a la otra computadora. De manera de poder medir los campos magnéticos. Los cambios en los mismos también son enviados a internet cada hora. Los datos sobre las alarmas se pueden obtener en su sitio web, el cual dejaré en la descripción de este video. Un caso aún sin resolver que ha mantenido a particulares y a expertos con una gran interrogante. Un saludo a todos, soy TheChrisAlpha y adiós.